Doctor Nicómedes de la Cruz, médico cirujano con posgrado en gerontología clínica y maestría en gerontología social por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en convenio con la Universidad de Barcelona, España, primer director y fundador del programa operativo del Centro Gerontológico Tabasco. Adscrito al Centro Gerontológico, médico gerontólogo clínico, copartícipe en la creación del distintivo G, en Turismo Gerontológico Médico, adscrito al Módulo de Atención Gerontológica Clínica, en la CMF, Casablanca, Issste, Delegación Tabasco, profesor titular de la Cátedra de Geriatría y Gerontología en la División Académica Ciencias de la Salud, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 2013, Instructor y asesor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de 2005 a 2011, en el programa operativo gerontológico Abuelito Estoy Contigo, diversas ponencias en foros académicos a nivel estatal de ámbito médico y universitario. Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer infinitamente la invitación de la Universidad Olmeca y el rector, así como al doctor Sierra por esta invitación. Hoy vamos a hablar del envejecimiento exitoso, el paradigma del envejecimiento exitoso, porque no es muy conocido este término en función de las personas mayores que están envejeciendo de una manera al día a día. La vejez es asunto de todos. Si me pasa la primera, por favor, maestro. Envejecer en buenas condiciones y en las condiciones mejores posibles es una realidad. Aquí estamos viendo una imagen de las células neuronales en donde se puede decir que nosotros debemos estar muy pendientes de nuestro envejecimiento, hacer plasticidad cerebral para el análisis, para la reflexión de cómo estamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque es un asunto multidimensional y es individualizado envejecer. Entonces, infortunadamente, tenemos que decirlo, estas dimensiones interactúan de manera constante y no pocas veces muy fortuitas. Son muchos los aspectos que tenemos que analizar, pero también el envejecimiento lo tenemos que ver desde un punto de vista realista. La que sigue, por favor. Entonces, el envejecimiento exitoso es real, pero el peor problema que enfrentamos o que enfrenta la persona mayor es la segregación social. Ahí le pega mucho. Por lo tanto, todos estamos comprometidos en que la vejez es asunto de todos. Los médicos, los médicos, los cuerpos interdisciplinarios y multidisciplinarios que atienden la salud. Por supuesto que no solamente queda en la parte biológica, también es social, psicológica, económica, funcional. Y por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que a estas personas en países en vías de desarrollo se le considera mayor después de los 60 años. Sin embargo, esto hay que destacarlo, los verdaderos problemas en la vejez inician entre los 70 y 75 años. Y ojo, estoy diciendo listado de problemas, no diagnóstico. Por lo tanto, a los 60 años también ocurre el envejecimiento social, lo que es la jubilación. Por lo tanto, ahí también tenemos que tener presente que es importante prepararse para la jubilación, porque esto es un reto. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo definimos nosotros a la vejez? Bueno, la vejez, más que nada, se hace una, vamos a decirlo así, una operación sumatoria. Y por lo primero que vamos nosotros a tener en cuenta es la información genética, que esta, por supuesto, es individual y de la especie. ¿Cómo está la situación genética de esta persona? ¿Cuáles son sus cuestiones de herencia? A eso le sumamos nosotros el uso, abuso y el desuso de lo que nos pega muchísimo a todas las personas. El estilo de vida. Y por lo tanto, le sumamos las enfermedades que vayamos adquiriendo, sean físicas, emocionales y sociales. Entonces, traducida esta cuestión matemática, nos da la vulnerabilidad o la fragilidad. De esta forma, el envejecimiento se va a presentar de manera individual. La que sigue, por favor. Por lo tanto, estos dos investigadores, Rohn y Kahn, dan a conocer en 1980 tres modelos de poder envejecer. Tres formas o modelos de envejecimiento. ¿El exitoso, el normal o el habitual o el patológico? Vamos a hablar del habitual. Aquella persona que envejece de acuerdo a su edad cronológica, con algunos desgastes por su estilo de vida, pero que tiene buena repercusión funcional. El exitoso, aquel que está libre de todo y tiene alta funcionalidad. Y, por supuesto, el patológico, que es el modelo deficitario, el modelo que tiene un problema bien plantado para su envejecimiento. Y ahí utilizamos como modelo catastrófico a la diabetes mellitus, lógico, la no controlada. Entonces, para nosotros poder ser realistas en un envejecimiento exitoso, tenemos que entender las competencias, las que tenemos para enfrentar este proceso de vejez. Entonces, tenemos que tener presente también el concepto de las muchas dimensiones, no solo enfocado a la cuestión biológica, sino también la funcionalidad, la social, la psicológica. Entonces, no es envejecer nada más y ver la cuestión del envejecimiento desde una óptica biológica. También es muy importante que las personas mayores continúen desarrollando las habilidades, por supuesto, individuales, para que alcancen este bienestar y poco a poco ir desechando los mitos, continuar con su autonomía, continuar con su funcionalidad y, por supuesto, la independencia. Es muy importante recalcar que el envejecimiento exitoso es parte de un programa, de un proyecto que debe de ser diseñado por gerontólogos, por geriatras, por instituciones dedicadas al envejecimiento, pero se necesita el conocimiento. La que sigue, por favor. Por lo tanto, es interesante hacer el planteamiento de los programas de prevención. ¿Cómo se conocen estos programas de prevención? La geroprofilaxis, que debe de ser desarrollada por todas las personas a partir de los 40 años de edad. Hay una brecha entre los 40 y los 60 años, estamos hablando de 20 años. Este plan, por supuesto, debe de ser individualizado, de acuerdo también a sus riesgos genéticos, los veíamos nosotros en el planteamiento de la suma, por supuesto, que también tiene que estar presente el estilo de vida, sus enfermedades y el contexto social. Esas dimensiones, decíamos y reafirmamos, interactúan, no de forma fortuita. Y muchas veces puede interactuar de forma patológica y llevarnos a un envejecimiento patológico. ¿Qué es lo que planteamos también nosotros? Que las instituciones de salud deben de ser adaptadas a este nuevo fenómeno del envejecimiento o el encanecimiento mundial. México no está lejano a esto. México está envejeciendo de manera acelerada. Por lo tanto, la propuesta es una cultura para un buen envejecimiento a través de diseños, de diseños. Por lo tanto, es también importante destacar que esta cultura del buen envejecimiento debe de ser y debe de partir desde modelos exitosos gerontológicos. La que sigue, por favor. La geroprofilaxis y también la gerontoprofilaxis, que es después de los 60 años. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, aceptar el hecho de que vamos a envejecer. Ese es el primer planteamiento. Después, el control del peso, la talla, los modelos diseñados de ejercicios de acuerdo a la edad y a la valoración. El tabaco, por supuesto que está proscrito, el alcohol de manera moderada, actividades sociales, evitar la depresión o tratar la depresión y los chequeos médicos. Es importantísimo acudir con el facultativo. La que sigue, por favor. Así nosotros hacemos una muy buena geroprofilaxis. Por último, podemos decir nosotros que llegamos a esta dimensión de interacción, de bienestar y logramos el envejecimiento exitoso. Vamos a tratar por todos los medios y siguiendo las directrices de los modelos gerontológicos, envejecer de manera patológica, evitar las enfermedades, tener y conservar y retrasar para la funcionalidad. Eso es interesante que tengamos nosotros nuestra funcionalidad, la capacidad de seguir desarrollando nuestras actividades de la vida diaria. Y por supuesto, se sugiere como nuevo planteamiento la cuestión de la espiritualidad como una interacción biológica, social y psíquica. Por lo tanto, si nosotros hacemos todo esto, vamos a lograr que nuestro envejecimiento sea exitoso. La otra cara de la moneda, rápidamente viéndola, la otra cara de la moneda es justamente las manifestaciones de enfermedad en la persona mayor. Disminución de las reservas fisiológicas, la presencia de varias patologías, el delicado equilibrio interno con el medio ambiente, lo que es el intrínseco y lo extrínseco. Por supuesto que los mitos y creencias, el viejismo, que es segregación y la falta de cultura sobre el envejecimiento. La falta de cultura sobre el envejecimiento de las personas mayores y de las personas que van a envejecer. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, se traduce en formas atípicas de la enfermedad en el paciente mayor. Una forma atípica, una forma no típica. Deja de caminar, de moverse, de comer, tiene cuadros confusionales, no controla sus esfínteres, una caída, un aislamiento, cambios de humor. Y eso puede ser que esté fallando nuestro cerebro, que exista la falla cerebral, incontinencia, abatimiento funcional, inestabilidad o falta de apetito. Apetito. Entonces, estas son las formas patológicas o los modelos patológicos para la llamada geriatrización. No podemos permitir que las personas mayores terminen en una etapa de geriatrización. Un envejecimiento acompañado de una fragilidad se va a traducir en olvidos, problemas de memoria, tristeza, abatimiento, caídas, cambio de peso, deprivación de los ojos, de los oídos, la deprivación sensorial, que es muy importante que se tenga previsto que no por una catarata o por un fallo en el oído nosotros tengamos que perder funcionalidad. La polifarmacia, lo que se va adicionando a las cuestiones de las quejas y el listado de problemas, cuando el médico no tiene conocimiento en envejecimiento, pues lo quiere resolver medicalizando la vejez. Y por lo último, el abatimiento funcional y la dependencia. La que sigue, por favor. Se plantea entonces que la posición más razonable que puede adaptarse en este momento sea decir que como la gerontología es todavía una ciencia tan joven, simplemente no disponemos de los conocimientos básicos requeridos. Así se plantea. ¿Para qué? Para dar una buena explicación de por qué hay envejecimiento. Bueno, la gerontología sí diseña modelos y diseña modelos preventivos, la geroprofilaxis y la gerontoprofilaxis. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darle más peso a la gerontología preventiva, porque las personas que van a envejecer y las personas envejecidas, las mayores, tienen que adaptarse a estos nuevos modelos de envejecer en buenas condiciones. La que sigue, por favor. Envejeciendo bien, entonces, aceptando el hecho de que vamos a envejecer, hay que lograr que estas personas mayores tengan una actitud sobre todo flexible, porque es muy difícil, lo digo por experiencia, cambiar la forma de pensar de las personas mayores, porque ya traen un estilo de vida establecido. Tienen que ser positivos, por lo tanto, se le tienen que dar todos los elementos necesarios para un movimiento, para que ellos tengan movimiento tanto físico como mental, espiritual, emocional y social. Entonces, no olvidemos la geroprofilaxis y la gerontoprofilaxis, para ir creando una cultura de la no dependencia. La que sigue, por favor. Y usted, esa sería la pregunta. ¿Cómo está envejeciendo? Tenemos que cambiar nuestra visión sobre el envejecimiento. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Que pasen un excelente día y espero que disfruten este foro internacional. Gracias. Gracias. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.